Muchas gracias César, compañeros del control principal, ya estamos en otro de los negocios que ha sido completamente saqueado Y no se conformaron con saquear, sino que destruir todo lo que estaba acá Comenzamos por la puerta de entrada principal, les ven como quedaron las ventanas de vidrio completamente destruidas, quebradas Los cajeros, estos son cajeros automáticos que están ubicados acá, que quisieron abrirlos para sacar el dinero que está dentro de estos cajeros Aquí existe una de las máquinas registradoras, cajas registradoras que quedó completamente destruida Aquí los estantes donde aquí hay todo, mi amigo, usted es el gerente de acá Completamente saqueado, ¿verdad? Totalmente, esto es una pérdida total de producto, destrozo de equipo, es fuerte ¿Este tipo de negocios están asegurados? Sí, algunos de sus mobiliarios y toda la infraestructura, sí Lo que es mercadería, pues prácticamente no, eso se pierde En cuanto, así haciendo una evaluación rápida, ¿en cuánto estarían las pérdidas? Pues en mercancía, probablemente entre unos 150 o 200 mil lempiras y destrozos en equipos, alrededor de unos 100 mil dólares más o menos Sí, prácticamente es pérdida total, más las personas que trabajan, los empleados acá, ¿verdad? Que quedarán en el aire Sí, aproximadamente unas 20 familias se benefician, pueden trabajar todos los días con nosotros Y bueno, vamos a ver cómo recuperamos todo esto y ver cómo lo echamos a andar ¿Esto no los desanima para seguir invirtiendo? Mire, es complicado, es difícil salir adelante ante estas situaciones Pero sin embargo, tenemos que ser positivos, ¿verdad? Somos responsables ante toda la gente que elabora con nosotros Y es importante que trabajemos todos los días y saquemos adelante este país Muchas gracias, ¿su nombre? Oscar Girón Gracias, don Oscar Girón Es el gerente propietario de este negocio de Super 7 Donde ha quedado completamente saqueado Las máquinas, los hornos Mire, por ejemplo, acá en este horno quedó el producto dentro de él Los pastelitos, mire el pan que estaban Mire, todo este, como quedó, destruyeron este horno, quedó el pan Las máquinas que hacen el café Las percoladoras, las licuadoras Todo esto aquí quedó completamente saqueado Todo lo que venden estas tiendas de conveniencia Ha quedado completamente saqueado Así es que este es otro de los negocios que ha sido saqueado aquí En el sector de la Kennedy Nosotros continuamos haciendo el recorrido Aquí en este sector Lo único que ha quedado funcionando aquí es la central de aire acondicionado Y ahí, pues todo, hay que comenzar de nuevo Haciendo la limpieza respectiva Aquí en este sector Aquí, esta no es la puerta Sino que es las ventanas Donde quebraron los vidrios para poder ingresar Miren, todo esto Van a comenzar a hacer la limpieza y la reparación Nosotros de aquí vamos inmediatamente para otro de los negocios Aquí mismo en la colonia Kennedy Mientras tanto vamos a retornar con ustedes Al control principal de Hable como habla Televisión Digital Mostrándoles lo que ha pasado En las últimas horas aquí en la capital de la república ¿Ustedes son empleados de acá o están esperando transporte? Vamos de inmediato a otro de los negocios acá Que estamos cerca, relativamente cerca Unos 100 metros aproximadamente Vamos a salir caminando en este sector Lo importante también, compañeros Es que el tráfico vehicular Pese a todo lo que Todo lo que Todo se ha Se llevó a cabo ayer Pues está restablecido Todo el mundo buscando Qué hacer A los trabajos Buscando Vías alternas Para poder llegar a sus A sus negocios Alguna gente caminando Porque de pronto Creen que no hay transporte Pero si hay tanto taxi colectivo Como buses Miren Ya están ingresando Las primeras Cisternas con combustible Aquí a la ciudad Esto es importante Porque Después de lo que ha pasado Con el transporte pesado Ya están ingresando Para Comenzar a abastecer A las estaciones de combustible Aquí estamos llegando ya A otro de los negocios Aquí mismo en la colonia Kennedy Donde fue Saqueado Vamos a comenzar mostrándoles Toda esta parte Buenos días Toda esta parte Miren aquí quedaron Algunos Pedazos de madera Estos pedazos de madera Que fueron Despegados Uno Aquí donde están Estas casetas Del Tram 450 Otro De los negocios Que estaban cercanos Por ejemplo Aquí en McDonald's Las puertas Principal Las puertas principales Fueron Averiadas Los vidrios Y aquí estamos Ya en el otro negocio Aquí en esta parte Frente a Burger King De la Kennedy En el Boulevard Kennedy Fue una parte Donde se concentraron Con las quemas De llantas Y donde No había paso Y fue cuando Aquí han comenzado La quiebra De vidrios Ustedes pueden ver acá Esto es Televisión En vivo Miren Periodismo Demostrativo Toda esta parte Como ha quedado Completamente Quebrado Todas las ventanas De vidrio Las puertas Y que ya El personal Que elabora Comenzará a trabajar Para tratar De De Quitar Sacar los vidrios Y comenzar ya A hacer el trabajo Respectivo Acá es una de las puertas Todo el vidrio Todo el vidrio Fue Quebrado Aquí También se quemaron Los asientos Miren los asientos Como quedaron aquí Completamente Quemados Los asientos Donde Atienden al público Completamente Saqueado Es una Es una pena Es una lástima Lo que ha pasado Todo esto acá Miren La presentación De los menús Fue averiado Todo esto Aquí no entro Uno Ni dos Ni tres Sino aquí Entraron Cualquier cantidad De personas Para hacer Todo esto Miren acá Le encendieron Quemaron Los asientos Las mesas Donde Toma los alimentos Los clientes Aquí La parte De Donde se sirven Los refrescos Está completamente Dañado Y Aquí es todo 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 el restaurante Está completamente Dañado En esta parte Aquí no se puede Recuperar Nada Miren toda esta parte Acá Este otro Uno de los Muebles Completamente Quebrado Las ventanas Aquí Se dieron gusto También Quebraron Los televisores Otro de los Muebles Que fue incendiado El día De ayer Aquí en la Colonia Kennedy En este Negocio Burger King Y Bueno Vamos a ingresar Acá a la otra A otra parte Del restaurante Hay que andar Con un poco De cuidado Por la cantidad De vidrios Que hay Esta es la parte Ya de Fuegos Infantiles Miren Aquí Toda esta parte El vidrio Es completamente Rotos Sinceramente Que la gente Esta llegando A ver Que pueden hacer Que pueden recuperar A limpiar En esta zona Porque Hoy No habrá Tensión Sino que Comenzar a hacer La limpieza Respectiva Sacar los vidrios Y comenzar Ya a instalar Nuevamente El vidrio Para poder Habilitarlo Gracias a Dios Este Este personal Trabaja de inmediato Esto es lo que Le podemos mostrar Desde la Colonia Kennedy Hemos hecho Recorrido En tres negocios Que han quedado Completamente Saqueados Y afectados Por las manifestaciones Del día De ayer Junto a José Oseguera Y Marlon Barahona Nuestro informe A esta hora De la mañana Retornamos con ustedes Buenos días Seguimos haciendo Entonces las Las principales